A todos los oyentes de nuestra amada patria, a todos los oyentes de nuestra amada patria, están bombardeando Rotterdam, repito, están bombardeando Rotterdam, los nazis han invadido el país, repito, los alemanes han invadido el país, han tomado varias ciudades, a todos los que están en las ciudades, refújense, no se acerquen a las zonas del combate, repito, no se acerquen a las zonas del combate, las fuerzas de la cesta no resistirán por mucho. Larga vida a Holanda, repito, larga vida a Holanda, a todos los que están en las ciudades, de ser posibles evacúen al campo, repito, de ser posibles evacúen al campo, Francia está siendo atacada, no hay respaldo inglés, repito, no hay respaldo inglés, por favor, huyan, huyan de las zonas de las ciudades, huyan a hogares seguros, a todos los que están en las zonas de resistencia, se deben hacer final, en las zonas de los minerales, se deben hacer final. Repito, se deben hacer final, repito, se deben hacer final, larga vida a Holanda, a todas las mujeres, niños, ancianos, por favor, están bombardeando Holanda, repito, están bombardeando Holanda, es posible que están en Amsterdam, es posible que están en otras ciudades, por favor, desmontarse, ponerme buen recado, ponerme a hogar seguro, están siendo atacadas las zonas más vulnerables de Holanda, por favor, a todos, evacuar, a todos los civiles, evacuar, a todas las fuerzas militares, resistir...